Cristo o Virizna Su nacimiento de una virgen, por conducto del Espíritu Santo, fue atestiguado por pastores y ángeles. En su nacimiento, sus regalos fueron, entre otras cosas, el incienso y la mirra. Siendo infante, fue amenazado de muerte por tiranos de su tierra, y por esto, sus padres huyeron de su lugar de nacimiento. Mientras el rey tirano asesinó a todos los niños de menos de dos años, su vida, llena de alta moral y humildad, era manifestada por los milagros que realizó. Curar enfermos, dar la vista a los ciegos, sacar los demonios de las personas, y resucitar a los muertos. Fue finalmente crucificado entre dos ladrones, y ascendió al cielo a la vista de todos los hombres. ¿Quién es él? Virizna, mil seiscientos años antes de Cristo. Simplemente, el Cristo que adoramos es el peor plagio o copia que haya existido jamás.